Pues en esta tarde vamos a seguir con la serie conociendo a Dios y hoy vamos a estar tratando uno de los atributos de Dios que a mí personalmente me ha tocado más este año y es su sabiduría. La sabiduría. Primero vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. La palabra saber, pues proviene del latín. Ahí lo podemos ver, sapere. Oye, están aprendiendo un montón de latín, gracias, amigas, así que no sé qué es. Miren, saber del latín sapere, que significa tener inteligencia o tener buen gusto. Pero saber comparte la misma raíz con la palabra sabor. Sabor que significa degustar o percibir. Y aparentemente, pues, no tiene nada que ver una con la otra, ¿no? No tiene nada que ver el saber con el sabor. Se parece, pero no es lo mismo. Pero sí vamos a ver que ambas palabras están relacionadas. Los romanos, en el tiempo de los romanos, pues ellos asociaban los sentidos físicos con las diferentes facultades intelectuales. Ahí podemos ver los cinco sentidos, aunque después se han descubierto más, pero vamos a ir a estos cinco sentidos. El oído lo relacionaban con la recepción de la información y con la habilidad de aprender dicha información, ¿no? Escuchamos las cosas, las procesamos, las memorizamos y así las aprendemos. Luego está el sentido del tacto. El sentido del tacto, ellos lo relacionaban con el cuidado, con la mesura. De ahí viene la palabra tacto, ¿no? Que aparte de tocar, tocar, sentir, tocar, significa también tratar a alguien con delicadeza. Por eso decimos, trata a esta persona con tacto. El olor, lo que es el olfato, ellos relacionaban el olfato con la capacidad de prevenir el futuro descubriendo claves en el presente, ¿no? Nosotros cuando vamos viendo cositas de una situación, empezamos a atar cabos, ¿y qué es lo que decimos? Esto me huele mal. Me huele mal porque estoy viendo cositas que, uh, esto va a acabar fatal, ¿no? Así que, el olfato con la capacidad de prevenir el futuro. La vista, ellos la relacionaban con la capacidad de formar ideas, de hacer un análisis, de hacer una proyección hacia el futuro y de ahí la palabra idea. Una idea es una representación mental que se llega también observando fenómenos, ¿no? Vemos cosas y luego nos hacemos una imagen mental en nuestra cabeza de lo que está ocurriendo. Y luego, por último, el sabor. El sabor se relaciona con el buen juicio. Y de ahí que estas dos palabras compartan la raíz y tengan eso en común, ¿no? Tener inteligencia y tener buen gusto. La palabra sabio, hay una palabra más que les quiero decir el significado en esta tarde, proviene también del latín, no le voy a decir cómo se dice, pero la palabra sabio en origen significa lo que tiene gusto, lo que tiene sabor, lo que es sabroso. Esto en un principio era así, ¿no? Pero luego, más tarde, empezaron a usar este término para aplicarlo a personas que, aparte de tener muchísimo conocimiento, tenían también virtud. Y no debemos nunca confundir el ser inteligente con ser sabio, porque una persona puede ser súper inteligente, pero no ser nada sabia. El inteligente tiene muchos conocimientos, tiene mucha información, tiene una carrera, tiene un doctorado, tiene un máster en no sé qué. El inteligente puede llegar a lograr todo eso, pero el sabio es el que sabe aplicar los conocimientos. ¿No les ha pasado que conocen a gente súper inteligente, súper preparada, que tú dices, madre mía, ¿qué capacidad tiene? Y luego su vida personal es un desastre, porque no saben aplicar la información que tienen a su vida para tomar buenas decisiones. La sabiduría es la forma en la que afrontamos la vida diaria. Es la capacidad de tomar decisiones correctas. Incluso en aquellos casos en los que no tenemos una ley escrita, en los que vamos a la Biblia y no encontramos un versículo específico que nos diga cómo tenemos que actuar en esa situación específica que estamos pasando. Y hay decisiones que vamos a tener que tomar con mucha sabiduría si no queremos sufrir las consecuencias. Por ejemplo, cuando tú tienes un novio, tienes una novia y te quieres casar, eso lo vas a tener que decidir con muchísima sabiduría. Si no quieres que después vengan las consecuencias. A lo mejor te casas rápido y no conoces a esa persona, que oye, que después la cosa se puede torcer. Pero a veces tomamos decisiones pensando así, rápido, a la patada, y luego vienen las consecuencias. A veces piensas en, estoy harta de esto aquí, me voy a mudar a otro país. Y luego vienen un montón de consecuencias. A veces cambiamos de un trabajo para otro sin pensar bien en lo que estamos haciendo y también vienen las consecuencias. Porque si decidimos mal, si decidimos sin sabiduría, nuestra vida puede llegar a ser un desastre. No hay normas escritas en ningún lugar para cada caso en específico. Y si lo hubiera, si hubiera un manual con esas normas escritas, pues mira Inoa, si quieres decidir qué trabajo elegir, tienes que hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa y luego haces cual cosa. O lo que sea, lo que sea. No te compres este coche, cómprate el otro porque si no te va a pasar esto y te va a pasar esto. Si llegara a existir un manual de ese tipo que nos dijera todas las cosas específicas, todas las decisiones, primeramente sería súper aburrido. La vida sería súper aburrida, ¿no? Porque ahí te vas al libro y te dice exactamente lo que tú tienes que hacer sin que tú te tengas que molestar en pensar, ni en evaluar, ni en nada. Y por otro lado, sería un manual bastante peligroso, ¿no? Que fuera tan específico porque pondríamos toda nuestra confianza en ese manual y ya no depositaríamos nuestra confianza en Dios porque no tendríamos que depender de Él para nada, ¿no? Sería como aquí ya está todo escrito, yo ya no tengo nada que decidir. La sabiduría también es un atributo de Dios. En Romanos 11.33 vemos que dice La sabiduría y el conocimiento de Dios son tan grandes que no podemos llegar a percibir ni siquiera un poco de lo grande y maravillosa que es. Y ya sabemos que Dios es omnisciente, ¿que significaba qué? No, eso es omnipresente. Omnisciente es que lo sabe todo, que lo sabe todo, que lo conoce todo. Pero Dios no solamente es omnisciente, sino que sabe aplicar esos conocimientos. Él hace todo a la perfección. Sabe aplicar esos conocimientos a la perfección de la manera correcta y en el momento correcto. Y la sabiduría de Dios, pues siempre ha estado con Él, ¿no? Estaba desde antes de que nosotros existiéramos. Y se hizo presente, se manifestó su sabiduría tanto en la creación como en nuestra redención. Dios expresó su sabiduría en la creación del universo. Y esto lo vemos en el Salmo 104, 24, que dice Y esto lo podemos ver en las leyes naturales, ¿no? En el mundo vegetal, en el mundo animal. Pero también lo podemos ver de una manera como más clara en la creación del ser humano. Somos seres tan complejos, tan complicados, tanto a nivel físico como a nivel espiritual, que es imposible que no haya un creador detrás de toda esa creación, ¿no? Que no haya un creador que sea sabio, que sea inteligente. También Dios expresó su sabiduría en nuestra redención y a través de la persona de Jesús. Estábamos separados de Dios por el pecado y Él envió a su Hijo para que pudiésemos ser rescatados, redimidos. Y Él pagó el precio para que pudiésemos tener una relación con Él. Esto lo vemos en Colosenses 2, del 2 al 3, que dice Dios se ha revelado a nosotros a través de Cristo. En Él está toda la sabiduría, todo el conocimiento y se encuentran presentes en Él. Y además también Él es el único y sabio Dios. Entre todos los demás dioses que había en esas culturas, porque hoy tenemos otro tipo de dioses distintos, pero entre todos esos dioses que rodeaban esas culturas, Él es el único y sabio Dios. Y Romanos nos dice que por el hecho de ser el único y sabio Dios, Él merece ser adorado. Esto está en Romanos 16, 27. Dice, toda la gloria sea para el único sabio Dios, eternamente, por medio de Jesucristo. Amén. Su sabiduría debe llevarnos a admirarlo, a buscar la sabiduría que necesitamos de Él y confiar plenamente en que Él lo hace todo bien, lo hace con sabiduría, tanto en el mundo como en nosotros mismos. Quiero mostrarles tres perspectivas de cómo vivir una buena vida, ¿no? Y de todos los libros que hay en la Biblia, hay tres libros que se enfocan mucho en la sabiduría. En todos los libros de la Biblia podemos encontrar sabiduría. Pero hay tres libros que se enfocan muchísimo en la sabiduría. Y estos tres libros nos dan cada uno una perspectiva de cómo vivir una vida de manera sabia, de cómo vivir una buena vida. Y estos tres libros son Proverbios, Eclesiastes y el libro de Job. Cada libro lo podríamos personificar, ¿no? Por hacernos una imagen mental. El libro de Proverbios podríamos decir que es como una maestra joven. Es una maestra joven, brillante, dinámica. Es esa amiga que te gustaría tener para que te aconseje porque es que sabe acerca de todos los temas. Y el propósito de este libro de Proverbios es ayudarnos a desarrollar habilidades prácticas para vivir bien en el mundo de Dios. En Proverbios 1.7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y este temor no significa que tenemos que tenerle terror, miedo a Dios, sino que tenemos que tenerle respeto, reverencia y asombro por quien Él es. Pero no podemos adquirir esa sabiduría de Dios si no le tenemos temor, si no tenemos una relación cercana con Él, una relación que esté viva. Si queremos la sabiduría de Dios para nuestra vida, tenemos que tener una relación con Él. Y además tenemos que estar dispuestos a someternos a Él. Nosotros no somos Dios. ¿O hay alguien aquí que sea Dios? ¿Hay alguien aquí? No, ¿verdad? No veo ninguna mano levantada. No somos Dios, somos seres humanos que nos equivocamos constantemente. Y no podemos hacer una definición correcta de lo que es el bien y de lo que es el mal. Porque quizás lo que para mí está súper bien, para Marta está súper mal. Y a lo mejor lo que para Carmen Nieves está súper mal, para mí está súper bien. Así que el único que tiene esa definición 100% correcta de lo que es bueno y de lo que es malo es Dios. Y nos vamos a tener que fiar de lo que Él dice. Y en este libro de Proverbios podemos ver la sabiduría aplicada a la vida cotidiana. Pero debemos tener en cuenta varias cosas. Primero, que Proverbios, lo que significa la palabra Proverbios, es un dicho poético, conciso y gráfico. Y que hace pensar que transmite un mundo de verdad en pocas palabras. Otra cosa es que los Proverbios no son mandatos absolutos. No son promesas y a menudo tampoco son parciales. La información que tú te encuentras en un solo proverbio no es totalmente completa. Es por esto que vamos a necesitar unir varios proverbios que hablan del mismo tema para tener una imagen completa. Los proverbios no son tampoco una fórmula del éxito asegurado. Si haces esto así, vas a obtener esto de esta manera. No hay garantía de que porque tú hagas todas las cosas bien, te va a ir todo bien. No hay garantías por ningún lado. Como regla general, sí que es verdad que si tú le temes a Dios, si tú obedeces a Dios, todas las cosas te van a ir bien. Pero hay excepciones. La vida es demasiado compleja, demasiado complicada, demasiado enrevesada como para resumirla a fórmulas simples de si tú haces esto, va a ocurrir esto. Es por esto que necesitamos también la perspectiva de otros libros de sabiduría para tener una imagen más acertada de lo que es la sabiduría que proviene de Dios. El libro de Eclesiastes, pues a este libro lo podríamos personificar como un crítico de mediana edad. Pero en este libro hay dos voces. Se va a entender un poco raro esto, pero ahora lo voy a explicar. Por un lado, tenemos en este libro al autor, que es el que está escribiendo el libro, y por el otro lado tenemos a un maestro. El autor solamente habla un poquito en la introducción del libro y un poco en la conclusión. El resto del libro el que habla es el maestro, es este hombre maduro que es crítico. La meta del autor, al dejar hablar al maestro, es que el maestro desarme todas aquellas maneras que nosotros tenemos de intentar darnos significado y propósito a nosotros mismos, haciendo a Dios a un lado. El maestro habla acerca de varias cosas de manera un poco deprimente. El libro de Proverbios es como vital, como si lo hubiese escrito alguien joven. Y el libro de Eclesiastes, no sé si lo han leído, pero es súper deprimente. El maestro habla acerca del paso del tiempo, acerca de que todos nos vamos a morir y de que la naturaleza de la vida es aleatoria. El maestro habla acerca de que no importan todos tus esfuerzos, porque cuando pase el tiempo y vengan otras generaciones, nadie se va a acordar de ti, porque al mismo tiempo va a borrar tu recuerdo y todas las cosas que a ti te importan. Con respecto a la muerte, que es otro tema muy recurrente en el libro de Eclesiastes, es que todos vamos a morir. No importa si eres rico, si eres pobre, si eres sabio o si eres necio. Y también nos dice que tú puedes pasar toda tu vida trabajando y logrando cosas para darles sentido a tu vida, para llenar ese vacío que tenemos. Puedes centrarte en tener riquezas, en tu carrera profesional, en tu estatus o en los placeres de la vida, pero nada de esto te va a dar el sentido. Las riquezas, el trabajo y el estatus, lo que te van a añadir es estrés y vas a tener que renunciar a una serie de cosas que quizás sean más esenciales. Y si vives por los placeres de la vida, si pasas la semana pensando, uf, lunes, martes, miércoles, venga, viernes, me la voy a gozar el fin de semana. Si te la pasas pensando en eso, en qué vas a hacer el fin de semana, a qué fiesta vas a ir, en dónde te lo vas a pasar súper bien. Tengo que decirte que el lunes siempre va a llegar y te va a chafar otra vez tus planes, ¿no? Todas las expectativas que tenías en el fin de semana y digo, uh, uh, el lunes va a llegar. No importa lo bien que tú creas que te lo hayas pasado el fin de semana, el lunes va a llegar. Y al final del libro, como les decía, el autor vuelve a hablar y lo hace para ayudarnos a concluir y a procesar todas las enseñanzas del maestro. El maestro nos reta a nuestras falsas esperanzas de encontrar ese sentido por nosotros mismos. Eclesiastés es un baño de realidad para nosotros. Mientras que Proverbio era joven, era vital, Eclesiastés es un baño de realidad. Porque no tener el control sobre el tiempo y no tener el control sobre cuándo vamos a morir, hace que la mayor parte de nuestra vida esté fuera de nuestro control. Lo que quiere el autor es que nos demos cuenta de que debemos buscar nuestro significado y nuestro propósito en Dios. Y también nos anima a no perder la esperanza de que la vida sí que tiene sentido, aunque no se lo encontremos en el momento en el que estamos viviendo. El último libro es Job. A Job lo podríamos personificar como, ahí no sale como un anciano, pero bueno, podríamos personificarlo como un anciano que está desgastado de vivir, ha vivido muchos años, tiene muchísima experiencia. Y en este libro vamos a ver cómo se desarma la gran suposición que todos tenemos de que si eres una persona sabia y buena, pues todo en tu vida va a ser éxito y recompensa. Y que si eres una persona mala y estúpida, pues todo va a ser castigo y un desastre. Lo que pasa con este libro es que quiere desarmar esa idea preconcebida que tenemos. Porque Job era un hombre que era un hombre recto, era un hombre que tenía una relación con Dios y Dios estaba además contento con él. Pero un día vino Satanás y se presentó delante de Dios y Dios le dijo, ¿has visto a Job lo bueno que es, lo maravilloso que es? Y Satanás le dijo, sí, sí, eso es porque tú le has dado una familia, le has dado posesiones y le has dado salud. Quítale todo eso que tú le has dado para que tú veas como él va a renegar de ti. Y la cosa es que Dios lo permitió. Yo no sé el por qué y tampoco es el punto al que quiero llegar en esta tarde. La cosa es que Job pasó de ser un hombre súper próspero a perder a toda su familia, todas sus posesiones y también a perder su salud. Se puso bastante enfermo. Y encima, como no tenía poco, Job es acusado constantemente por sus amigos. Que amigos como esos, quítamelo para allá, ¿no? Sus amigos lo acusaban constantemente por esa idea preconcebida de si te está yendo mal y tu vida es un fracaso, es porque algún pecado tuviste que hacer, Job. Y el que no, que no. Él se declaraba una y otra vez inocente. Y además, en medio de toda esa frustración, en medio de todo ese dolor, Job llegó a cuestionarse si Dios era en realidad justo o no lo era. Y en realidad, pues, Job no estaba, por muy buena persona que él fuera, él no estaba en la posición de hacer esa acusación contra Dios. Y ninguno de los que estamos aquí tampoco lo estamos. Al final, para hacerle la historia corta, Dios restaura a Job y le da más de lo que tenía antes. Dios honró a Job por su lucha, también por su honestidad, pero Job es restaurado no como una recompensa, sino como un regalo de parte de Dios. Y Dios, en el libro se ve como muchas conversaciones entre Dios y Job. Job le dice, Dios le contesta. Y Job le preguntaba, ¿qué por qué? Que no entendía nada, o sea, me he portado súper bien. ¿Y por qué me viene todo esto? Y Dios nunca le contesta. Y es que no tenemos que entender el por qué de las cosas que nos pasan, sino que tenemos que confiar en que siempre hay un para qué. Y que el único que tiene una buena perspectiva de todas las cosas es Dios y no nosotros. Y también podemos aprender que podemos confiar en la sabiduría de Dios, aunque las cosas se pongan feas. Quiero compartirles también seis características de lo que es una persona sabia. Y estas seis características son además un medio para hacernos más sabios. Vamos a abrir nuestra Biblia por Proverbios 3, que ahí no está, va a salir proyectada la cita nada más. Así que los que tengan Biblia, Proverbios 3. Vale, no vamos a leer el capítulo completo, sino que vamos a ir saltando los versículos. Proverbios 3, versículo 5. La primera característica de una persona sabia es que sabe identificar sus ídolos. Y en Proverbios 3, versículo 5 dice, Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Muchas veces decimos creer en Dios, muchas veces lo decimos, pero podemos creer en Dios y no creerle a Dios. Podemos decir, sí, ok, yo sé que Dios existe, pero yo pongo mi confianza en otras historias. Pongo mi confianza en mí misma, en mis logros, en mis metas, en mis historias, en lo lista, en lo guapa que soy, en la familia que tengo, en las posesiones que tengo, en mi familia, en mi trabajo. Y cualquier cosa en la que estés depositando tu confianza, que no sea en Dios, es un ídolo. Y esto es un peligro, es peligroso, porque normalmente los ídolos son cosas que son potencialmente buenas, pero que las estamos colocando en un orden de prioridades equivocados. O sea, siempre pensamos en ídolos, ah, cosa mala, cosa fea. Normalmente son cosas buenas. Nuestros hijos pueden convertirse en nuestro ídolo. Nuestra familia puede convertirse en nuestro ídolo. Y no significa que no tengamos que amarlos, sino que les estamos dando el lugar de Dios, se lo estamos dando a otra cosa. Y nuestros ídolos pueden fallar, y eso lo sabemos. Y esto nos va a llevar a estar estresados y ansiosos siempre, porque esos ídolos pueden fallar. Nos llevan a tener una visión distorsionada de nosotros mismos, de los demás y de Dios. La idolatría nos lleva a comportarnos como necios, como tontos. Y el mejor remedio para quitar toda esta idolatría de nuestra vida es Jesús. Porque Él no cambia. Podemos depositar toda nuestra confianza en Él. Él no va a cambiar, no va a decir de un día para otro, no, ya no me interesa. Él no va a cambiar. Y si hemos sido ya justificados por Él, no tenemos que añadir más nada. No tenemos que estarnos justificando a nosotros mismos, porque Él ya lo hizo por nosotros. La segunda característica de una persona sabia es que estudia y obedece la palabra de Dios. Esto lo vemos en los versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. Una persona que es sabia no pone en duda la autoridad de la palabra de Dios y no se basa en su propia inteligencia. Dios nos dio su palabra para que pudiésemos guiarnos, ¿no? Y debemos estudiar la Biblia, pero no solamente como un conocimiento, como un conocimiento más que se queda ahí. Guau, cuántos versículos me sé memorizados. No solamente como eso, sino que tenemos que estar dispuestos a obedecerla, a dejarnos transformar por ella. Y también a someternos a su autoridad, aún en aquellas partes que no entendemos o en aquellas partes que no nos gustan tanto, ¿no? La tercera característica de una persona sabia es que busca amistades a las que rendir cuentas y es abierta a recibir críticas constructivas. Ahora, esto lo vemos en los versículos 7 y 8. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina para tu carne y refrigerio para tus huesos. La persona que es sabia siempre está dispuesta a recibir un consejo. ¿Por qué? Porque la multitud de consejeros está la sabiduría. Los que se creen muy sabios, pero no lo son, ellos no quieren recibir consejos. ¿Por qué? Porque son muy sabios. ¿Para qué quieren recibir consejos de nadie? Si ellos ya se creen, pues están sabios. Están reacios a escuchar de boca de otros lo que no quieren escuchar. Y podemos encontrar sabiduría en la palabra, ¿no? Nos podríamos conformar con esto, ¿no? En la palabra encuentro sabiduría y ya está. Pero necesitamos de otros, necesitamos de otras personas para que nos ayuden a ver lo que quizás nosotros no podemos ver. Y esto lo podemos hacer recibiendo consejos de nuestros mejores amigos, pero también recibiéndolo de personas que a lo mejor tienen otra perspectiva distinta de la vida, ¿no? A lo que lo vemos nosotros. Y también recibiendo consejos de aquellas personas que nos critican, de aquellas personas que nos dicen lo que no nos gusta oír. ¿Y qué tenemos que hacer con todo esto? Pues retener lo bueno y desechar lo malo. Y reflexionar y no basarnos simplemente en nuestra propia opinión, sino escuchar a los demás que a lo mejor Dios nos está hablando a través de ellos y nosotros nos negamos a escuchar. La cuarta característica de una persona sabia es que es generosa. En los versículos 9 y 10 dice Honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Así tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. A veces nuestro amor por el dinero, por las posesiones, por las cosas que tenemos, nos ciegan, simplemente nos ciegan. Esa manera tóxica que tenemos de relacionarnos con el dinero. Y la única manera de dejar esa relación tóxica es siendo generoso. En la época en la que se escribió esto, pues ellos eran, casi todos eran campesinos, ¿no? Y lo que hacían cuando recogían los primeros frutos que cosechaban, pues eso era lo que le llevaban al Señor y a los pobres. Y lo hacían sin saber qué iba a venir después. O sea, daban lo primero, pero no sabían si la cosecha iba a ser grande o iba a ser pequeña. Y hoy en día es distinto, ¿no? No vamos a echar zanahorias, peras y manzanas ahí en el buzón de las ofrendas, porque el método de pago es distinto. Es con dinero, ¿no? Y ser generoso nos hace sabios por eso, porque no nos aferramos a las riquezas, sino que ponemos nuestra confianza en Dios. Y esto, pues, a muchos no les gusta escucharlo, pero lo siento, peléense con la Biblia. La Biblia dice que hay que dar, hay que dar y hay que ser generoso. Y si esto, pues, no le gusta, pues, lo dicho. Peléense ustedes con la Biblia. Yo solamente estoy leyendo lo que pone aquí. Pero esto no es un mensaje de prosperidad, de edad, para que Dios te devuelva el doble o el triple. Lo que está diciendo aquí es que honres a Dios con lo que tú tengas, con lo que tú ganas, y Él no te va a fallar. La quinta característica de una persona sabia es que aprende a ser paciente en la prueba. Esto lo vemos en los versículos 11 y 12, que dice, No deseches, hijo mío, la disciplina del Señor, ni te resientas por su reprensión, porque el Señor disciplina al que ama, como el Padre al Hijo a quien quiere. Y los versículos anteriores, pues, nos hablaban que como norma general, cuando tú tienes un corazón generoso, pues, esto puede concluir en una buena situación económica. Pero estos versículos que acabamos de leer ahora nos muestran que eso no es una norma. Tú no tienes que dar para recibir el doble. Y además nadie está exento de sufrir, nadie. Nos acordamos de Job, ¿no? Era una persona íntegra, una persona recta. Y sin embargo, sufrió. Pero el crecimiento es necesario muchas veces, porque nos hace crecer. Es la única manera. A veces nos ponemos tercos y no hay otra manera que pasar por la prueba para poder crecer. Y en medio de toda esa prueba, de todos los palos que nos podamos llevar, podemos elegir. Tenemos dos opciones. O elegimos madurar y hacernos más sabios, o endurecemos nuestro corazón y nos apartamos más del Señor, ¿no? Como creyentes tenemos que aprovechar las pruebas para fortalecernos, para glorificar a Dios en medio del dolor. Y esto puede que les choque, pero glorificar a Dios en medio del dolor es sabiduría. Y también tenemos que ser sabios para estar listos para sufrir. No es que nos encante el sufrimiento, pero sabemos que el sufrimiento siempre trae crecimiento. Y la sexta característica y la última es que la persona sabia sirve a los demás y hace justicia. Esto lo vemos en los versículos 27 y 28. No niegues un bien a quien es debido, teniendo poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve mañana te lo daré, cuando tienes contigo que darle. Vale, la última característica es servir y hacer justicia. Y haz el bien siempre que puedas y hazlo en cuanto puedas. Cubre las necesidades que puedas cubrir en el tiempo correcto, ¿no? Porque podemos hacer como este hombre. Hoy no, mañana. Mañana, cuando te la puedo cubrir hoy, no. Mañana. Haz justicia, porque hacer justicia es traer el reino de Dios a la tierra. Involúcrate en las necesidades de los demás y no solamente en las necesidades espirituales, sino también en las físicas. Porque a veces les decimos a la persona una palmadita en la espalda, ay, oraré por ti. No, oraré por ti no. Si tienes, comparte. Si esa persona lo que tiene es hambre, ayúdala. O sea, oraré por ti, ¿vale? Sí, la oración es poderosa, pero también tenemos que hacer justicia con los demás. Y ya para concluir, vamos a ir al Salmo 90, 12. Que dice, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Si leemos este Salmo 90 completo, vamos a ver una verdad que ya sabemos. Y es que la vida es corta. Los años se pasan volando, ¿no? Sobre todo cuando llegas a los 30, es como, uh, se pasan volando. Enséñanos a contar nuestros días. Significa que nos enseñe a administrar nuestro tiempo de una manera sabia. Los días y los años se pasan. ¿Cuánto tiempo? Esto es para que lo piensen. ¿Cuánto tiempo invertimos en cosas que nos van a traer sabiduría? ¿Cuánto tiempo invertimos en identificar y derribar nuestros propios ídolos? ¿Cuánto tiempo invertimos en estudiar y en obedecer la Biblia? ¿Cuánto tiempo invertimos en buscar y recibir consejos? ¿Cuánto tiempo invertimos en ser generosos? ¿Cuánto tiempo invertimos en aprender a ser pacientes? ¿Y cuánto tiempo invertimos en servir a los demás y en hacer justicia? Tenemos que invertir nuestro tiempo en cosas que repercutan en la eternidad. O sea, lo de aquí y ahora, como dice Eclesiastes, eso lo vas a dejar atrás, ¿no? Pero desgraciadamente desperdiciamos, porque nos invertimos, desperdiciamos un montón de tiempo en chismes, en quejas, en las redes sociales, delante de la tele y en un montón de cosas que no contribuyen a que seamos más sabios, sino al revés, a que seamos más tontos. Porque hay cada programa que lo que nos hace es ser cada día más tontos. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a pedir a Dios, como dice este Salmo, que nos ayude a ministrar nuestro tiempo. Que los años de vida que nos queden, sean muchos o sean pocos, los utilicemos, los invirtamos en conocer más a Dios, en disipular, en enseñar, en evangelizar, en formarnos más, en servir y en educar también a los hijos, los que lo tengan. Que nuestras vidas cuenten. Como dice Eclesiastes, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y hay cosas en la vida que son como humo. Vanidad en el original se traduce como humo. La mayoría de las traducciones en español dicen vanidad, pero es humo. La vida es como humo. Es inconsistente, no puedes agarrarla. Es como correr detrás del viento, ¿no? Al que vemos corriendo detrás del viento decimos, este es tonto. O sea, es que la vida se nos escapa. Así que les quiero animar a que podamos dedicar nuestra vida a Dios y a buscar siempre su sabiduría. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque siempre que abrimos la palabra, Señor, tú siempre nos hablas de ti, Señor. Nos enseñas más acerca de tu carácter, Señor. Y también nos enseñas lo que tú demandas de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a adquirir sabiduría, Señor. Te pedimos que nos ayudes a invertir tiempo en aquellas cosas que nos van a hacer crecer, Señor. Que nos ayuden a que nuestro carácter se parezca cada vez más al tuyo, Señor, para que así podamos reflejarlo a otros, Señor. Te pedimos que nos ayudes a vivir en sabiduría, Señor. Aunque a veces las cosas se vayan a torcer, Señor, que no sea esa nuestra motivación de quiero ser sabio, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, Señor, para que tú me des en economía. Sino que querramos ser sabios, Señor, porque a ti es lo que te agrada, Señor. Ayúdanos a vivir sabiamente, Señor, a decidir sabiamente, Señor, a contar siempre contigo cuando queramos tomar decisiones, Señor, para evitar desastres. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes y te damos las gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.